Muy buenas tardes a todas, a todos. Este es el segundo módulo del programa Ahora Cultura sobre derechos de autor. Como les comentamos a quienes ya participaron en el módulo anterior y les comentamos a quienes se vienen sumando, esta es una iniciativa del Ministerio de las Culturas desarrollada por distintas unidades del Ministerio, liderada por la Secretaría de Economía Creativa, dado la necesidad urgente de poder tener herramientas que, por una parte entre la aceleración digital que nos trajo la pandemia, entre la falta de espacios para poder ensayar, la falta de espacios para poder mostrarnos, para poder comercializar, nosotros empezamos a hacer una serie de diálogos con el sector y dentro de esos diálogos la primera inquietud que salía era necesidad de formación, de capacitación en materias no necesariamente artísticas o no necesariamente de la especialidad de cada uno, sino que materias más transversales, de temáticas que no por sus formaciones o sus quehaceres no están habituados y en general se externalizan. Así es que desde allí definimos con un grupo de trabajadores del Ministerio de poder sacar adelante este proyecto. Agradezco al Departamento de Comunicaciones, quienes nos apoyaron también en la revisión de todo el proceso, dado que tenemos además de estos talleres, tenemos manuales de cada uno de los módulos, además tenemos también cápsulas audiovisuales que van a complementar la información que se está tratando acá. Así es que aprovecho también de invitarlos a visitar ahoracultura.cl porque allí pueden descargar todo ese material, usarlo en la oportunidad que tengan, replicarlo, compartirlo con sus pares. Bueno, por otra parte, comentarles que todo este material, además del Ministerio, la economía creativa, es imposible trabajar solos, eso no es parte de la economía creativa, al revés. La economía creativa apuesta por una gestión colaborativa, por un trabajo mancomunado y en ese sentido nos apoyamos mucho en el servicio de impuestos internos, quienes nos acompañaron en el módulo anterior, también en el Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. Por ahora voy a presentar al jefe de la unidad de derecho de autor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, él es José Molina, es abogado y músico, se licenció en derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, aprobando su licenciatura con distinción máxima. Además, realizó siete años de estudio de la carrera de interpretación superior y en guitarra clásica, en la misma casa de estudios. Aparte de ejercer la actividad docente como profesor y ayudante en la Facultad de Derecho de la Refería Universidad, desarrolló su carrera profesional a cargo del área de propiedad intelectual del estudio jurídico Morales y BESA. Como músico y artista también, José Molina tiene sensibilidad especial con estas temáticas y con las dificultades evidentemente que tiene el sector creativo para acceder a información, a medios, a herramientas, etcétera. Le doy la más cordial bienvenida, José, y a todos ustedes aprovechen el módulo, hagan todas las preguntas que puedan y muy, muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Caro. Y un saludo a todos. Así que vamos directo al grano nomás para no perder más tiempo y hablar sobre los derechos de autor. Entiendo que las preguntas van al final, yo no tengo ningún problema si quieren levantar la mano y el equipo de coordinación me ayuda. En todo caso, eso sí les digo que de repente aguéntense un poco las preguntas porque probablemente van a ir saliendo preguntas que vamos a ir respondiendo en la medida que avance la presentación. Entonces ahí ya después cuando estemos más al final, ahí yo creo que podrían salir preguntas que no pudimos ver en el fondo por lo corto del tiempo también. Vamos derecho entonces al tema y lo que nos corresponde ahora a hablar es el derecho a autor. Y derecho a autor algunas veces se dice o es sinónimo de propiedad intelectual y algunas veces no. Entonces me gustaría primero hacer la distinción de cuándo se habla de la propiedad intelectual como sinónimo de derecho a autor y cuándo se habla de propiedad intelectual en otro sentido. La propiedad intelectual, ese concepto, tiene como dos grandes acepciones. Una amplia que sería un gran paraguas que involucra tanto al derecho a autor y a la propiedad industrial y tiene un sentido más restringido en que sería sinónimo de derecho a autor. Entonces en el sentido amplio la propiedad intelectual existe porque lo que hace es establecer una serie de derechos que tienen por objeto recuadar creaciones o invenciones o signos o bienes que en general son inmateriales, son intangibles. ¿Y por qué existe un globo de derechos que proteja bienes que son intangibles? Porque a diferencia de un bien físico, como puede ser por ejemplo un lápiz, si yo en el fondo adquiero un lápiz, el lápiz lo puedo adquirir porque yo compré el lápiz o porque alguien me regaló el lápiz o porque qué sé yo, yo heredé un lápiz, pero una vez que yo ya tengo ese lápiz, yo me lo puedo guardar en el bolsillo o lo puedo meter adentro del auto o lo puedo meter adentro de mi casa o en mi casa si tengo, qué sé yo, una caja fuerte lo puedo meter adentro de la caja fuerte o se lo puedo pasar a un banco para que lo recuerde en su caja fuerte, etcétera, etcétera. Yo puedo en el fondo ejercer un montón de acciones que tienden a recordar muy bien ese lápiz, sin perjuicio de que alguien igual podría en el fondo romper todas las medidas de seguridad y robarme el lápiz, es mucho más difícil que lo que pasa con cuestiones que son intangibles, como por ejemplo un poema, si yo invento un poema y se lo cuento a alguien, esa persona en el fondo se lo puede contar a otra persona y a otra persona y a otra persona y yo ya no puedo hacer como el lápiz que lo puedo guardar, sino que una vez que yo ya lo saqué de mi recuerdo interior, pasa digamos a ser un poco público y es muy difícil de recordarlo, cómo sé yo si me están copiando, si están aprovechándose de ese poema o no. Bueno, para eso la propiedad intelectual crea una serie de derechos que tienen por objeto recordar en el fondo estos bienes que son intangibles. Y por un lado establece lo que es el derecho a autor y por otro lado la propiedad industrial. La propiedad industrial, que no la vamos a ver en específico acá, puede recaer sobre un objeto digamos al mismo tiempo que el derecho a autor. Y varios derechos de propiedad industrial, como por ejemplo son las marcas comerciales, las patentes de inversión, los modelos de utilidad, pueden también converger al mismo tiempo sobre un mismo objeto. Aquí les quiero, digamos, hacer una, vamos a hacer uso del comodín interactivo. Entonces lo que ustedes están viendo ahí son dos plataformas que son súper conocidos conocidos hoy en día, como son por ejemplo Netflix y Spotify. Una distribuye películas, otra distribuye música. Entonces les quería preguntar, acá y ustedes creo que tienen una herramienta para poder participar, ¿qué derechos creen que protegen cada una de estas plataformas? Sí, para usar justamente este instrumento, les pedimos a todos que abran el chat y van a ver un link que ha sido copiado. Por ejemplo, cliquen sobre ese link y van a ver cómo se despliegan en una ventana aparte las preguntas, ¿vale? O la pregunta, en este caso. Les pedimos, entonces, ante esa pregunta que es, ¿qué derechos creen que protegen o están involucrados en estas plataformas? Que coloquen aquella respuesta que consideren adecuadas. Así que, bueno, vamos a dar unos segundos para que puedan participar la mayor cantidad de personas posibles en esta pregunta. Les recuerdo que es muy sencillo, es abrir la ventana del chat. Eso lo pueden ver justo en la parte inferior de la ventana de Zoom. Y van a ver un link de AHA Slide, clican sobre él y se abre una ventana. Ahí podrán ver la pregunta y ya veo que ya varios lo han hecho y están respondiendo. Una votación, además que estaba pareja hace unos segundos y ahora, bueno, van viendo las opciones, cómo se van distribuyendo. Bien. Bueno, ahí ya tenemos una tendencia que está cambiando, pero la cosa está peleada entre derechos de autor y todas las anteriores. Es interesante acá saber porque en realidad, claro, no hay una respuesta correcta. Y efectivamente, ahí patente de invención, dice alguien. Voy a volver acá a la página. Efectivamente, la opción que ganó, digamos, era todas las anteriores y efectivamente en estas plataformas pueden estar involucradas un montón de derechos, no solamente derechos de autor. Por ejemplo, pongamos el caso de Netflix, que es, digamos, distribuye películas. Bueno, ahí alguien podría decir, bueno, está, por ejemplo, el derecho de autor del guionista, ya, que estableció, digamos, el autor del guión de la película. Y ahí tenemos un derecho de autor. Pero, por ejemplo, en una película uno siempre tiene como una especie de carátula de la película, flyer de la película, en el fondo la presentación de la película, y eso probablemente interviene un diseñador, y el diseñador tendrá derecho de autor sobre el diseño. Además, por ejemplo, pueden haber fotografías, y los fotógrafos también pueden tener derecho de autor sobre las fotografías que se hicieron para elaborar, en el fondo, la imagen ya de esa película, todo el material promocional. Entonces tenemos ya derecho de autor, pero no solo de una persona, sino que de tres personas distintas, como son el guionista, como son el diseñador, como son el fotógrafo. También la película, en general, tiene música, y por lo tanto podría haber otro autor. Pero además de eso, están los actores, que vamos a ver que tienen un derecho, no de autor, sino que un derecho sobre su interpretación de la obra. No es lo mismo que interprete un guion, un actor que otro. Y respecto de la música que se tocó en la película, también lo mismo. La música fue tocada por ciertos intérpretes, y tampoco es lo mismo que un intérprete toque una música a otro, y por lo tanto también tienen un derecho que se llama derecho conexo, y que lo vamos a ver. Aparte, por ejemplo, estas plataformas tienen un nombre, Netflix, Spotify, por ejemplo. Eso claramente está registrado como marca comercial. Por lo tanto, dentro de la plataforma también hay derechos de propiedad industrial involucrados, como es la marca comercial. Si se fijan, el valor muchas veces de estas plataformas está, pero muy en el fondo, en lo que es la marca comercial. O sea, cuando ellos venden una plataforma en este sentido, probablemente lo que tenga mayor valor sea la marca, y la transferencia a la marca, digamos, puede que sea el activo principal de lo que es un negocio de estas características. Además de lo anterior, por ejemplo, estas plataformas funcionan en base a un software, y el software, como vamos a ver también, se protege por derechos de autores. Está protegido por derechos de autor. En fondo, se equipara a lo que sería un escrito, digamos, una obra literaria. Entonces, lo importante es para que tengan conciencia que sobre un solo proyecto, sobre un mismo objeto, sobre una obra, pueden recaer muchos derechos. No solamente muchos derechos de autor de varias personas, sino que además derechos conexos, y además derechos de propiedad industrial, como son las marcas, las patentes, etc. Por ejemplo, en el caso de la música, el disco, por ejemplo, estuvo en algún minuto protegido como patente de invención. En el caso de la cajita, por ejemplo, lo que se llamaba el digipack, estuvo protegido por diseño industrial. Por lo tanto, cada uno de estos elementos que componen un mismo proyecto, o un mismo objeto, digamos, pueden ser protegidos de varias formas, al mismo tiempo, por varios derechos de la propiedad intelectual. Ahí están viendo una imagen sacada de la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, donde muestra un poco el mapa de la propiedad intelectual. En el fondo, tiene muchas aristas, tiene muchos lados, y varios derechos. Ahí arriba en rojo están las marcas comerciales, en morado están las patentes, en amarillo están los diseños, el derecho de autor estaría en color verde. Y ahí vemos también una zona que se llama de dominio privado, que sería, en el fondo, la parte protegida, y también hay una forma de dominio público. Ya vamos a ver lo que es también, que se trata, digamos, de un espacio donde yo puedo usar una obra sin pedir permiso. Entonces, lo importante, solamente para que tengan conciencia, es que sobre un mismo proyecto pueden recaer varios derechos de propiedad intelectual. Hay que tratar de ir protegiendo el proyecto de cada uno de la mejor forma. Hay que ver cuál de todos estos derechos protege de mejor forma lo que yo, digamos, estoy desarrollando. Y vámonos ahora, dejemos de lado la propiedad industrial, que no es parte, digamos, de esta presentación, y vámonos solamente al concepto de derecho de autor. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el derecho de autor, sobre qué recae el derecho de autor, o qué es el derecho de autor. Y podemos definir el derecho de autor como aquel derecho que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión, y desde el momento mismo de la creación de esa obra. Entonces, el derecho de autor, podemos decir que es aquel que protege una creación intelectual, cualquiera sea su expresión, y desde el momento mismo de su creación. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos de esta definición para que quede súper claro sobre qué recae el derecho de autor. ¿Cuándo hay derecho de autor? ¿Cuándo no hay derecho de autor? Entonces, lo primero que tiene que haber es una creación intelectual. Creación intelectual es sinónimo de obra, ¿ya? Y creación intelectual, obviamente, es una cosa inmaterial, porque es del intelecto, y para que exista una creación, una verdadera creación, tiene que haber un cierto grado de originalidad. Esto es lo que más importa al momento de determinar si algo está o no protegido por derecho de autor. Quizás una creación intelectual original, ¿ya? Tiene que provenir del autor, del creador. Tiene que ser original, ¿por qué? Porque si en el fondo no es original, sería una copia de otra cosa que ya existe, y eso en el fondo no podría estar protegido por derecho de autor. Tiene que ser original. A la ley le da lo mismo si la obra o esa creación intelectual tiene, digamos, un mérito artístico o un nivel artístico determinado. Eso es totalmente indiferente respecto de si está o no protegido por derecho de autor. Lo único que importa es que sea una creación original. Podría darse, sí, hipotéticamente, el caso de que dos personas en dos partes del mundo crearan la misma obra. Y si las dos son originales, o sea, si no tuvieran cómo conocer la obra del otro, las dos estarían protegidas por derecho de autor porque son dos creaciones intelectuales. Hoy día, digamos, eso es bastante difícil porque, en el fondo, si yo creo algo que es igual a otra cosa, muy probablemente, por la globalización y todo, yo haya tenido acceso a conocer la obra de esa otra persona y, por lo tanto, es difícil, digamos, que sea algo así, pero hipotéticamente se podría dar. Lo que importa es que haya una creación que sea original. Creaciones originales, ya, o obras, hay muchos. Y este, digamos, es un listado que aparece en la ley. La ley, entre paréntesis, de propiedad intelectual o de derecho a autor en Chile es la ley 17.336. Yo les voy a ir repitiendo igual estas cosas para que no se lo olviden. La pueden revisar, la pueden poner en Google, ley de propiedad intelectual o ley 17.336. Y la ley, en uno de sus artículos, establece cuáles serían algunas de las obras protegidas. Ni siquiera son todas, pero se las pongo acá, se las copio, para que vean que el abanico de obras protegidas por derecho a autor, o sea, en el fondo, el abanico de objeto de derecho a autor, o sea, cosas que son consideradas obras, que son cualquier creación intelectual original, son enormes. O sea, hay libros, folletos, las obras de arquitectura, obras musicales, obras de teatro, declamaciones, cualquier forma, digamos, de expresión, por ejemplo, de una clase, forma figurativa, artes visuales, pinturas, dibujos. No se las puede leer todas, pero en el fondo solamente esto es para que tengan conciencia de la enorme cantidad de cosas que pueden estar protegidas por derecho a autor. Cualquier creación original intelectual, aunque no esté en este listado, que establece la ley, está protegida por derechos a autor. Entonces, el derecho a autor primero recae sobre obras, que son creaciones intelectuales originales. Ahora, habíamos visto además que el derecho a autor protegía creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque el derecho a autor no protege las ideas. El derecho a autor no protege las ideas, sino que protege la expresión de una idea. Las ideas, digamos, nos pueden aparecer, digamos, a cualquiera de nosotros, y por lo tanto, no pueden, digamos, son patrimonio de la humanidad. Nadie puede apropiarse, digamos, de una idea, pero sí del desarrollo de esa idea y cómo se expresa esa idea. Formas de expresar una idea hay infinitas. Yo puedo expresar una misma idea en distintos formatos. Lo puedo expresar, por ejemplo, en un formato musical, y dentro del formato musical lo puedo expresar a través de un concierto, de una canción, de una sonata, de una ópera, etcétera, etcétera. Lo puedo expresar también de forma literaria. Y dentro de la forma literaria lo puedo expresar a través de un ensayo, a través de una novela, a través de un poema, a través de un libro, a través de un memorándum, a través de una minuta, a través de un manual, a través de un folleto. O sea, formas de expresión hay muchísimas. También, por ejemplo, una idea también expresar de forma teatral, en una forma de audición, en una forma arquitectónica, etcétera, etcétera. Lo importante es que el derecho de doctor protege la expresión de su idea y no la idea de nismo. Vamos a poner un ejemplo acá para que se entienda. Pero si ustedes, por ejemplo, piensan en la idea de dos jóvenes que se aman, por ejemplo, pero que sus familias son enemigas, y no los dejan desarrollar su amor, esa idea por sí misma, yo podría expresarla, podría ser una teleserie de eso, podría ser una canción de eso, podría ser un libro de eso. Ahora, si viene alguien, un autor, y a ellos, digamos, les pone nombres, qué sé yo, establece, digamos, que la historia se da en un contexto determinado, por ejemplo, en Verona, en Italia, le pone que las familias son los capuletos y los montescos, establece, digamos, un cierto desarrollo de la historia, lo materializa en un guión, dice cuál va a ser la conclusión, entre ese enlace, etcétera, y a ellos les pone Romero y Julieta de nombre, entonces ya ahí tenemos una expresión de esa idea, que es efectivamente un guión o una obra de teatro, y eso como tal sí está protegido por el derecho de doctor. Pero eso no impide que una persona distinta, a partir de la misma idea, puede ser una historia totalmente distinta, que por eso no va a perder la originalidad. Ahora, si yo, por ejemplo, tomara Romero y Julieta de Shakespeare, y les cambiara los nombres a los personajes, eso obviamente no es una creación original, una creación intelectual, porque falta la originalidad, o sea, es simplemente una copia, porque no basta, en el fondo, cambiar cosas tan pequeñas para que la obra sea original. Por lo tanto, ahí faltaría el primer requisito, que es que haya una creación intelectual original. Pero lo importante es que el derecho de autor no protege las ideas, protege la expresión de una idea. Bien, el derecho de autor, entonces, protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión, y desde el momento mismo de su creación. ¿Qué significa esto? Que yo, hoy día, tomo un papel y un lápiz, y escribo, digamos, qué sé yo, un verso, y hago un poema, y desde ese mismo momento voy a estar protegido por el derecho de autor, voy a ser el autor, voy a ser el titular de los derechos de autor, y voy a haber creado, digamos, una obra que tiene todas las atribuciones, o yo voy a tener todas las atribuciones que me da la ley para defender esa obra. Aunque yo no la haya escrito, en ninguna parte, si viene alguien y se apropia de esa obra que es mía, y qué sé yo, la copia, o la sube, digamos, a internet, o la vende, o la adapta a una película, o lo que sea, yo voy a tener todas las acciones que la ley me da para reclamar la propiedad que yo tengo sobre esa obra que es mía. ¿Significa esto que el registro de propiedad intelectual no sirva? No, no significa, porque el registro de propiedad intelectual tiene una función que es probar que yo soy el verdadero autor de esa obra. Pero si yo no la inscribo, podría probarlo por otros medios de prueba. Eso yo porque tuve un mail, digamos, donde yo mandé esa obra antes que otra persona que la quiera usar, o por cualquier otro medio de prueba que establece la ley, pero si yo registro, en el fondo, la ley me atorca una presunción. Si la ley presume que quien a cuyo nombre está inscrita una obra es el verdadero autor de esa obra. Por lo tanto, para aprobar que yo soy el verdadero autor, me conviene registrar, pero no es un requisito para que nazca el derecho autor, ni para yo poder ejercer las acciones que la ley me da, ni para poder reclamar que yo soy el verdadero autor y tengo todos los derechos que me concede la propiedad intelectual o el derecho autor. Entonces, el registro no es necesario para que nazca el derecho autor, pero sí es conveniente registrar para que yo pueda aprobar que soy el verdadero autor de una determinada obra. Entonces, el derecho autor, en resumen, es aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales, o sea, obras, cualquiera sea su expresión, pero tiene que estar expresada de alguna forma, no protege las ideas, y el momento mismo de la creación de esa obra sin necesidad de registro alguno. Ahora que ya sabemos sobre qué recae el derecho autor, veamos qué es lo que hace, o cuáles son las facultades que me concede el derecho autor. ¿Qué significa que yo tenga derecho autor sobre una obra en la práctica? ¿Qué derechos me concede? ¿Qué facultades me concede? ¿Qué puedo hacer yo frente a terceros? Y el derecho autor, podemos decir, que me otorga dos tipos de derechos a su vez. Cuando yo tengo derecho autor, tengo dos tipos de derechos distintos. El derecho autor me otorga, como autor, el derecho moral, y por el otro lado, el derecho patrimonial. Son los dos grandes derechos que están involucrados dentro del derecho autor. Si yo soy autor de una obra, soy titular tanto del derecho moral como del derecho patrimonial. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias que son muy importantes entre el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral, a diferencia del derecho patrimonial, es un derecho que es irrenunciable. O sea, yo no puedo renunciar al derecho moral. Si establezco, por ejemplo, en un contrato que yo como autor renuncio a mi derecho moral, esa cláusula no vale nada. Es irrenunciable, es intransferible, yo no puedo ceder el derecho moral. A diferencia de lo que va a pasar con el derecho patrimonial, que sí se puede ceder. Yo no podría ceder, por ejemplo, podría vender mi derecho moral, podría transferir mi derecho moral. El derecho moral no se puede ceder. Si yo también establezco un documento en el cual digo que cedo mi derecho moral a un tercero por un millón de dólares, eso no vale nada. El derecho moral siempre pertenece al autor. Y además es un derecho que es indefinido. O sea, no tiene plazo. No tiene plazo de duración. Ahora mismo que se haya muerto el autor, ahora mismo que hayan pasado, digamos, cientos de años, el derecho moral siempre existe y pertenece siempre al autor. ¿Ya? Aquí es súper importante aclarar que autor, o cuando hablamos de autor, y esto en relación con el derecho moral, el autor siempre es una persona natural. O sea, Juana, Marta, Fernanda, Juan, José, son personas naturales. ¿Ya? Una persona jurídica, por ejemplo, como es el Estado, una sociedad, una corporación, una fundación, lo que sea, no existen en la realidad. O sea, son ficciones jurídicas y por lo tanto no podrían ellos crear una obra. No podrían escribir un poema, no podrían hacer una canción, no podrían hacer una película, no podrían hacer una obra de teatro, etcétera. ¿Ya? Otra cosa distinta es que la parte patrimonial, el derecho patrimonial, como vamos a ver después, que sí se puede ceder, puede en el fondo ser cedido a una persona jurídica, y en ese caso la persona jurídica puede ser titular del derecho patrimonial, pero nunca va a poder ser autor, ni tampoco va a poder ser titular del derecho moral, porque el derecho moral siempre pertenece al autor, no puede pertenecer a nadie más. Entonces el derecho moral es intransferible, irrenunciable, no tiene plazo, y consiste principalmente en dos facultades, el derecho de paternidad y el derecho de integridad. ¿Qué significa la paternidad? Significa que yo como autor siempre tengo derecho a que se asocie mi nombre a la obra. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, después vamos a ver que el derecho patrimonial, patrimonial, la moral, se puede ceder. Si yo lo cedo, no significa que esa persona a quien yo se la cedí pueda borrar mi nombre y decir que la obra la creó él. ¿Por qué? Porque existe el derecho paternidad, que es un derecho moral, y es irrenunciable, intransferible, no tiene plazo. Siempre tiene que decir la persona que usa la obra que esa obra fue creada por tal persona que es el autor y creador de la obra. ¿Ya? Y la segunda, digamos, facultad muy importante del derecho moral es la integridad. ¿Qué significa la integridad? Que nadie puede modificar la obra sin mi permiso como autor, y además, digamos, nadie puede modificarla nunca de manera tal que mutile la obra de manera tal, en el fondo, que esa mutilación vaya en contra de la honra misma de la obra o del propio autor. ¿Ya? Por lo tanto, siempre se debe respetar, digamos, el nombre del autor asociado con su obra y siempre se debe respetar la integridad de la obra de tal manera de no mutilarla. Estos son los derechos morales, los principales, existen otros, pero es importante que nos quedemos con esto, que son siempre irrenunciables, intransferibles y no tienen plazo de duración. Y por el otro lado están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí son transferibles, o sea, yo podría ceder mi derecho patrimonial a otra persona y por lo tanto no siempre pertenecerán al autor. Si el autor cede sus derechos patrimoniales, un tercero, que no es el autor, podría ser titular de sus derechos patrimoniales. Y ese tercero podría ser otra persona natural o podría ser una persona jurídica. Ahí eso da lo mismo. Y además el derecho patrimonial vamos a ver que tiene un plazo de duración, o sea, no dura para siempre. Ahora, ¿qué es el derecho patrimonial? El derecho patrimonial es todo lo que tiene que ver con la explotación de la obra. ¿Cómo yo puedo aprovechar la obra? Cuando yo tengo una obra, pongamos un ejemplo, una obra audiovisual. Yo genero, por ejemplo, una obra audiovisual, un documental. Ese documental yo lo puedo, en el fondo, tener en mi computador, si lo hice de forma digital, lo puedo guardar en mi casa, o lo puedo publicar, lo podría vender, lo puedo distribuir, lo puedo estrenar, lo puedo mostrar, lo puedo copiar, lo puedo adaptar, lo puedo traducir a otro idioma. Puedo hacer un montón de cosas. Todos esos usos conforman parte del derecho patrimonial. Y el derecho patrimonial otorga una gran regla, y es la siguiente, que el autor o titular del derecho patrimonial tiene una especie de exclusividad para usar la obra y cualquier tercero o cualquier otra persona que quiera usar la obra de cualquier forma tiene que pedirle permiso con anterioridad. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se llama ese permiso, cómo se le da ese permiso, en qué consiste ese permiso, pero yo como autor tengo en fondo el derecho de que si alguien quiere usar mi obra, de cualquier forma me tiene que pedir permiso. Y si yo quiero además ese permiso, lo puedo en el fondo exigir que sea remunerado, o sea, que me paguen por ese permiso. ¿Ya? Cuando decimos, digamos, que el autor o el titular de los derechos patrimoniales tiene derecho a que un tercero si quiere usar la obra le pida permiso, ¿Ya? Estamos hablando de cualquier uso, pero la ley establece ciertos verbos, digamos, rectores que comprenden una gran cantidad de uso. ¿Cuáles son estos verbos? La comunicación pública, la reproducción, la distribución y la transformación. La comunicación pública significa dar a conocer la obra de cualquier forma. Si yo, en una película, por ejemplo, voy a hacer el estreno de la película o voy a hacer su puesta disposición a través, por ejemplo, de un canal virtual, por ejemplo, de YouTube, o voy a hacer su estreno en el cine también, o puede ser pasarlo por televisión, etcétera, etcétera. Si es un libro, podría ser, por ejemplo, la publicación del libro, podría ser declamar el libro en un lugar público, también es comunicación pública, y estas cosas, digamos, todas estas acciones comprenden no solamente el hecho físico, por ejemplo, de estrenar una obra de teatro en un teatro, sino que también su lado, digamos, virtual. Yo puedo estrenar, por ejemplo, hoy en día una obra de teatro a través, por ejemplo, de vías digitales, a través de un streaming, por ejemplo, y eso también es comunicación pública. Por lo tanto, si yo quiero hacer comunicación pública de una obra, de cualquiera de esta forma, estrenándola, comunicándola, leyéndola en público, publicándola, poniéndola a disposición en internet, etcétera, tengo que pedirle permiso al autor, antes de hacer cualquier uso. Segunda verbo o uso, digamos, a que se refiere la ley, la reproducción. La reproducción significa hacer copias de una obra. Yo, por ejemplo, tengo un disco, puedo hacer tantas copias del disco. Si yo tengo, por ejemplo, un libro, puedo hacer tantos ejemplares o imprimir tantos ejemplares del libro. Todo esto son copias. Por lo tanto, si yo quiero hacer copias de una obra, tengo que pedirle permiso al autor o al titular de los derechos patrimoniales de autor, tanto de forma física como de forma digital. La distribución también. Si yo quiero poner a disposición tanto el original como copias de ese original a disposición del público para que ellos lo adquieran, ya, o el original o copias, también tengo que pedirle autorización, digamos, al autor o al titular de los derechos patrimoniales del autor. Y también, si quiero transformar la obra, por ejemplo, modificarla, si quiero pasar, por ejemplo, una novela a un formato cinematográfico, o si quiero, por ejemplo, traducir, qué sé yo, un poema del Macobumbún al castellano, todas esas son transformaciones y yo tengo que pedirle permiso también al autor antes de hacer cualquier utilización. Y por lo tanto, el derecho patrimonial nos da una gran regla general en materia de derecho de autor que es para, grávensela porque es la que es más importante, que es que cualquier uso que un tercero haga de una obra protegida tiene que pedir permiso con anterioridad. O sea, tiene que pedir una autorización, ¿ya? Autorización, permiso, licencia, son sinónimos. Después nos vamos a detener en qué es una licencia o qué es una autorización, pero es el permiso que da el titular de los derechos patrimoniales de autor a un tercero para que éste pueda usar la obra, ¿ya? Ahora, esta gran regla general tiene dos excepciones, ¿ya? La primera es que dijimos que el derecho patrimonial de autor, a diferencia del derecho moral, tenía un plazo de duración, ¿ya? ¿Cuál es ese plazo de duración? Por regla general, hay algunas excepciones y algunos casos especiales, pero por regla general, el derecho patrimonial de autor dura 70 años contados desde el fallecimiento del autor. O sea, 70 años contados desde que muere el autor. O sea, aquí da lo mismo cuando se creó la obra o cuando se estrenó la obra o cuando se publicó la obra. No, lo que importa es la fecha de muerte del autor. Desde la fecha de muerte del autor, yo cuento 70 años para adelante y si transcurran esos 70 años, vence el derecho patrimonial del autor y la obra pasa a lo que se llama patrimonio cultural común o dominio público también. ¿Se acuerdan en la figura del metro que mostramos que estaba el dominio público y el dominio privado? Entonces, si transcurra el plazo de protección de la obra, que son 70 años después de la muerte del autor, la obra pasa a patrimonio cultural común o dominio público. ¿Y qué significa eso? Significa que yo puedo tomar esa obra y puedo usarla de cualquier forma sin necesidad de pedir permiso o sin pagar, siempre y cuando respete los derechos morales del autor. Yo puedo tomar, por ejemplo, una obra de Beethoven ahora y puedo interpretarla con una orquesta sin ningún problema, sin pedir permiso y sin pagarla nadie porque Beethoven murió hace más de 60 años, pero no puedo decir que esa obra la compuse yo. Tengo que decir siempre que esa obra la compuso Beethoven, porque es parte del derecho patrimonial, perdón, del derecho de paternidad, que es un derecho moral de autor que es irrenunciable e intransferible que no tiene plazo de duración. Por lo tanto, primera excepción a esta regla general de que siempre tengo que pedir permiso al autor o al titular de los derechos patrimoniales del autor para usar una obra es que haya vencido el plazo de protección que son 70 años contados de la muerte del autor. Y la segunda excepción que en realidad es un grupo de excepciones son las llamadas limitaciones y excepciones del derecho de autor. Estas excepciones están establecidas en la ley de propiedad intelectual que era la ley 17.336 y hay un listado de estas excepciones y limitaciones que están en los artículos 71A y siguientes de la ley. La ley tiene los artículos 71A, 71B, 71C, 71D y así creo que esta letra Z y por lo tanto son muchas excepciones no las vamos a ver todas pero en estos casos siempre y cuando se dé exactamente lo que diga la excepción con todos los requisitos que diga la excepción yo puedo hacer uso de una obra y el uso que me dice la excepción no cualquier uso sino el que me dice la excepción la puedo realizar ese uso sin necesidad de pedir permiso ¿ya? Para que se hagan una idea de qué se trata digamos esto por ejemplo tengo el llamado derecho de cita yo la ley me permite usar fragmentos breves de una obra a título de cita sin necesidad de pedir permiso o pagar siempre y cuando yo cite a la fuente ya y al autor entonces en ese caso por ejemplo yo no necesito pedir permiso puedo citar sin problema siempre que se cumplan con los requisitos de la excepción o sea que sea en fragmentos breves a título de cita y que yo también establezca digamos y incluya cuál es la fuente de dónde la saqué y cuál es el autor ¿ya? Si no se cumplan algunos de esos requisitos por ejemplo si yo quisiera usar la mitad de una obra obviamente que eso ya no es un fragmento breves y por lo tanto no recae eso en la excepción otra excepción muy conocida por ejemplo es la comunicación pública de una obra dentro del núcleo familiar ¿ya? yo puedo en el fondo si me compro legítimamente por ejemplo un libro yo puedo en el fondo leerlo o leérselo que se yo a mi familia dentro del núcleo familiar no hay ningún problema ¿ya? lo mismo con la música por ejemplo yo me compro un disco no es necesario que compre un disco para cada un ejemplar para cada uno de los miembros de mi familia sino que yo lo puedo poner dentro del núcleo familiar lo mismo pasa con cierto establecimiento educacional también se puede ahora si yo por ejemplo me salgo del núcleo familiar y soy no sé DJ y pongo música o pongo música en un restaurante o pongo música en un hotel o lo que sea me salgo del núcleo familiar por lo tanto tengo que pedir autorizaciones ¿ya? son muchas excepciones pero lo importante es que tengan en cuenta esto cuando quieren usar una obra o también al revés cuando son autores ustedes si alguien les pide permiso de una obra hay que hacer el siguiente análisis ¿está vigente el plazo de protección? si está vigente ¿ya? por lo tanto habría que pedir permiso el uso recae dentro de alguna de las excepciones no recae entonces tengo que pedir permiso si recae puedo usar la obra sin ningún problema ¿ya? y si venció el plazo de protección también puedo porque forma parte del patigón cultural común siempre y cuando se respeten los derechos morales de autor siempre deben respetarse los derechos morales de autor bien entonces como resumen hasta acá sé que es mucha información pero vamos teniendo unas primeras pinceladas del tema el derecho de autor entonces recapitulando es aquel que recae sobre creaciones intelectuales originales cualquiera sea su expresión pero tiene que estar expresada de alguna forma y es del momento mismo de la creación de la obra no es necesario el registro aunque es conveniente pero no es necesario y me otorga dos grandes tipos de derechos los derechos morales y los derechos patrimoniales los derechos morales son irrenunciables intransferibles no tienen plazo de duración siempre pertenecen al autor y son principalmente la paternidad de la obra mediante la cual yo como autor siempre puedo exigir que se asocie mi nombre con la obra y la integridad de la obra mediante la cual tengo el fondo derecho a que se use la obra tal cual como yo la concedí y que la obra no se mutile de ninguna forma que pueda vulnerar la honra de la misma obra o mi honra como autor y además me otorga el derecho doctor la parte patrimonial o los derechos patrimoniales que es todo lo que tiene que ver con la con la explotación de la obra y que finalmente implica que cualquier persona que quiera usar mi obra tiene que pedirme permiso salvo que haya transcurrido el plazo de protección o salvo que esa utilización recaiga dentro de alguna de las llamadas excepciones y limitaciones que están establecidas en la ley de propiedad intelectual la ley 17.336 en los artículos 71a y siguientes entonces la gran regla general del derecho autor de la parte matrimonial era que si yo quería usar una obra de cualquier forma comunicación pública transformación reproducción distribución tengo que pedir permiso tengo que pedir una autorización y ese permiso se llama autorización o licencia son sinónicos la ley de propiedad intelectual la 17.336 habla de autorización de uso pero también se le llama licencia o permiso ¿ya? esta autorización o licencia por lo tanto es el permiso que le otorga el titular de los derechos patrimoniales de autor a un tercero para que ese tercero pueda hacer todos o algunos de los usos ¿ya? que se puede hacer con la obra en las condiciones que determina el propio autor y aquí vamos a ver entonces qué es lo que debería contener una autorización para que se entienda bien en primer lugar antes de entrar en el contenido de la autorización vale la pena mencionar es que la autorización se puede otorgar de cualquier forma contractual o sea yo podría en el fondo establecer una autorización verbal ¿ya? si yo por ejemplo que si yo estoy haciendo una película y quiero hacer el afiche de la película y quiero usar las fotos digamos que tiene un amigo mío que es fotógrafo yo le puedo decir oye me prestas tus fotos para poder incluirla y trabajar digamos en un en un afiche de mi película y si él me dice que sí eso ya es una autorización válida ahora conviene que esa autorización sea por escrita por dos cosas para probar tanto la existencia de esa autorización como el contenido de esa autorización ¿qué es lo que pasa? mi amigo me puede decir oye salió la ficha salió la película y me dice yo nunca te di la autorización ¿y cómo voy a probar yo en el fondo que me dio la autorización? difícil ¿ya? por lo tanto conviene que esté escrita para probar la existencia o también mi amigo me podría decir oye yo te presté esta foto pero no te presté esta otra que aparece en la ficha tanto para establecer también el contenido de la autorización también es conveniente que sea por escrito pero no es necesario ir a una notaría se puede otorgar digamos incluso por correo electrónico podría ser y lo más importante es que esté o que quede absolutamente claro cuál es el contenido de la autorización o licencia ¿ya? ¿a qué me refiero con el contenido? primero la individualización de las partes o sea quién está otorgando la autorización y quién recibe la autorización o quién está legitimado para usar la obra esas partes las podemos llamar licenciante y licenciatario ¿ya? o autorizante y autorizado individualizar también la obra misma ¿ya? no equivocarse yo a lo mejor quiero usar esta obra y resulta que me están dando la autorización para otra obra no ojo ahí hay que individualizar bien cuál es la obra que yo quiero usar o cuáles son las obras podrían ser varias obras una autorización podría recaer sobre una obra podría recaer sobre varias obras eso va a depender en el fondo del autor ¿cuáles son los usos que yo quiero hacer de la obra? yo podría otorgar como autor una utilización solamente para que la obra se comunique públicamente pero no para que se reproduzca o no para que se distribuya o no para que se transforme ¿ya? si yo otorgo solamente para que se comunique públicamente solamente puedo hacer eso ¿ya? los medios a través de los cuales se va a realizar esos usos por ejemplo en el caso de la comunicación pública si se trata de una obra por ejemplo audiovisual yo puedo dar una utilización para que esa obra se ponga a disposición a través de YouTube ¿ya? pero si doy esa utilización entonces significa que no estoy dándola por ejemplo para que la obra se pague o se suba a Netflix por ejemplo o se suba a Facebook o se suba a otra red social también podría ser yo dar una utilización para que se use para que la obra digamos se utilice de cualquier forma o sea cualquier uso por cualquier medio pero ahí hay que ir viendo digamos como yo la acoto eso va a depender de lo que yo quiera como autor del precio que me estén pagando si es que yo pido un precio de qué es lo que me conviene a mí y de las distintas digamos finalidades que pueden tener que también se pueden digamos establecer por ejemplo yo podría dar permiso para que se use mi obra en cierto sentido siempre que ese uso sea sin fines de lucro por ejemplo si quiero apoyar digamos a una causa que a mí me gusta no tengo por qué cobrar digo úsala no hay ningún problema pero siempre que la uses para esto y sin fin de lucro podría ser para cualquier finalidad podría ser para fines educacionales podría ser para fines hospitales ahí en el fondo eso depende de el autor o de quien otorga la autorización pero es importante digamos individualizar estas cosas además conviene decir si la autorización es gratuita o pagada el pago digamos puede ser digamos cualquier forma que se le ocurra puede ser un pago fijo puede ser una cuota al comienzo puede ser al final de la utilización puede ser por ejemplo un porcentaje de las entradas en el caso de que sea por ejemplo el estreno de una película o el estreno de una obra de teatro por ejemplo podría ser también el porcentaje de las ventas por ejemplo en el caso de la impresión y distribución de un libro ya la fórmula que se le ocurre podría ir el plazo también es importante yo podría por ejemplo autorizar a que una obra mía se utilice por dos horas a partir de ahora o por un día o de forma indefinida o por un año o por un mes etcétera etcétera podría también limitar el territorio podría por ejemplo establecer que solamente la obra se puede usar pero dentro del territorio chileno o solamente en Santiago o solamente en Coquimbo y Santiago o solamente en Europa o solamente en Perú Bolivia y Chile eso también va a depender un poco de lo que quiera digamos el autor y de lo que esté contenido en la autorización por último también indicar si la autorización que yo estoy dando es exclusiva o no exclusiva si es exclusiva significa que a la persona que yo le estoy dando esa autorización es la única que puede hacer ese uso que yo le estoy permitiendo en cambio si no es exclusiva significa que esa persona digamos no es el único que puede hacer ese uso y por lo tanto yo como autor le puedo dar otras autorizaciones a personas distintas de forma simultánea ¿ya? lo importante en el fondo es que se hagan una idea de lo que contiene una autorización y tanto si son autores ¿ya? y van a dar una autorización como si son usuarios y quieren pedir respecto de un autor o un titular de derecho de autor digamos una autorización para usar la obra sepan digamos conceptualicen que es importante individualizar todas estas cosas para que no haya después ninguna duda y no hayan digamos problemas de interpretación de si cabe o no dentro de la autorización lo que yo necesitaba dar o lo que yo necesitaba usar respecto en el fondo de la licencia que se está otorgando bien entonces el derecho patrimonial de autor que me da esa regla general en virtud de la cual nadie puede usar mi obra si no me pide permiso ¿ya? se materializa a través de una autorización la autorización es ese permiso que requiere un tercero para usar mi obra pero dijimos que además el derecho patrimonial de autor no solamente yo lo podía en el fondo usar de esta forma o sea dar un permiso sino que además lo podía transferir a diferencia de los derechos morales dijimos que si yo establecía un contrato donde yo cedía mi derecho moral esa cláusula era absolutamente nula no tenía ningún valor en cambio yo sí puedo ceder la parte patrimonial o sea esa facultad que yo tengo de autorizar a terceros para que usen mi obra se puede ceder a un tercero y por lo tanto además de la autorización de derechos de autor o la licencia está también lo que es la cesión ¿ya? son cuestiones radicalmente distintas en una no hay transferencia del derecho de autor y en otra sí hay transferencia del derecho de autor ¿ya? por lo tanto no confundir cuando se hable de cesión y de autorización muchas veces se habla digamos en lenguaje coloquial oye necesito una cesión de derechos pero en realidad lo que la persona estaba queriendo decir es que necesita una autorización porque si necesitar una cesión significaría que el autor deja de ser el titular de los derechos patrimoniales de autor y yo paso a ser el titular de los derechos patrimoniales de autor ¿ya? entonces ahora si el autor lo estima conveniente puede ceder sus derechos patrimoniales de autor y también podría hacer una cesión de forma gratuita lo cual sería una adonación o podría ser también por un precio por ejemplo a través de una compra el precio lo determina él y la cesión implica que el autor que es el titular originario de los derechos patrimoniales deja de ser titular de los derechos patrimoniales de los derechos morales no porque no puede renunciar a los derechos morales y el titular de los derechos patrimoniales de autor pasa a ser otra persona ¿ya? y eso ¿qué implica en la práctica? que si yo cedo mis derechos morales ¿ya? y otra persona quiere usar mi obra entonces yo ya no soy el que le tengo que dar permiso para que use mi obra sino que le tiene que pedir permiso a la persona que yo le cedí los derechos de autor que es digamos el nuevo titular de los derechos patrimoniales de autor como la cesión es más potente que la autorización porque el autor pierde sus derechos patrimoniales de autor a diferencia de la autorización en que no los pierde sino que simplemente autoriza el uso de la obra en un contexto determinado la cesión sí requiere de ciertas formalidades a diferencia de la autorización en licencia que podría otorgarse incluso de forma verbal como aunque era conveniente de forma escrita ¿cuáles son los requisitos que establece digamos la ley para una cesión? la cesión tiene que hacerse dice la ley mediante instrumento privado autorizado ante notario o mediante instrumento público o sea yo tengo que ir a una notaría y firmar un papel que esté autorizado ante notario voy a firmar este autorizado ante notario o lo puedo hacer a través por ejemplo de una escritura pública pero también en una notaría o sea yo necesito ahora sí ir a una notaría y en segundo lugar lo que sí pide también la ley es que ese instrumento en virtud del cual se hizo la cesión se hace en una notaría se inscriba en el registro de propiedad intelectual o sea aquí la ley sí exige que se inscriba digamos la cesión a diferencia de la obra que vimos que no era necesario inscribirla yo tenía el derecho de autor desde que la obra se crea aunque convenía digamos inscribirla para efectos de probar la existencia de esa creación y además de que yo sea el autor de la misma en el caso de la cesión sí es necesario inscribirla en el registro de propiedad intelectual bien entonces hasta acá resumidamente y ya vamos terminando para que podamos conversar y hacer las preguntas que tengan tenemos entonces que el derecho de autor que era esta parte de la propiedad intelectual aparte de la propiedad industrial protegía creaciones intelectuales originales o sea obras cualquiera sea su expresión pero tenía que estar expresada de alguna forma ya sea en un formato que se llama musical en un formato literario en un formato teatral en un formato científico en un formato de software en lo que sea pero tenía que estar expresado de alguna forma y el derecho de autor protegía esta creación intelectual expresada de alguna forma desde el momento mismo de su creación sin necesidad de registro y me otorgaba dos grandes derechos el derecho moral que era irrenunciable intransferible no tenía plazo y que me daba las atribuciones de la paternidad y de la integridad y el derecho patrimonial que me permitía en el fondo que cualquier persona que quisiera usar esa obra tenía que pedirme permiso ¿cómo me pedía permiso? me pedía permiso a través de la autorización o licencia de derecho de autor que no asignó el permiso que otorga el titular de los derechos patrimoniales de autor a un tercero para que use la obra de la forma determinada que está establecida en esa autorización no me puedo salir si me salgo necesito una nueva autorización porque todo lo que quede fuera de la autorización queda prohibido y además como titular del derecho patrimonial de autor yo tengo la facultad de ceder mis derechos patrimoniales de autor en cuyo caso yo aunque sigo manteniendo los derechos morales que soy anunciable dejo de tener los derechos patrimoniales y eso implica que si una persona quiere usar mi obra ya no me tiene que pedir permiso a mí sino que le tiene que pedir permiso a el sesionario o la persona a quien a cuyo favor se hizo esa respectiva sesión por último vamos a hacer una breve mención a los derechos conexos dijimos que cuando hablamos de Netflix y de Spotify dijimos que habían varios derechos involucrados podían haber derechos de autor podían haber derechos de propiedad industrial como eran las marcas comerciales las patentes de invención pero además podían estar involucrados los llamados derechos conexos ¿qué son los derechos conexos? y ¿por qué los vemos junto con el derecho autor? los derechos conexos son cierto tipo de derechos que están tratados también en la ley de propiedad intelectual o sea en la ley 17.336 y se llaman conexos precisamente porque tienen una conexión con el derecho autor son derechos que se relacionan con el derecho autor y son derechos que tienen ciertas personas que sin ser autores realizan ciertos usos de las obras que crean los autores ¿ya? aquí un poco para para ordenar para ordenar el fondo el esquema de los derechos conexos y se entiende un poco tenemos que en materia de derecho autor tenemos un sujeto de derechos que sería el autor y tenemos un objeto de derechos que sería lo que protege digamos ese derecho a favor de ese sujeto de derechos que es el autor y ese objeto de derechos sería la obra o sea el sujeto de derechos sería el autor que tiene los derechos de autor ¿sobre qué? sobre el objeto que es la obra En el caso de los derechos conexos hay tres sujetos y tres objetos, que son distintos al autor y distintos a la obra. Uno son los artistas, intérpretes y ejecutantes, ya vamos a ver quiénes son, y ellos tienen derecho no sobre la obra, sobre la cual tiene derecho el autor, sino que tienen derecho sobre su interpretación o ejecución. En segundo lugar, tenían los productores de fonogramas, que no tienen derecho ni sobre la obra ni sobre una interpretación, sino que tienen derecho sobre el fonograma, ya vamos a ver lo que es fonograma, y están los organismos de radiodifusión, que no tienen derecho sobre la obra ni sobre la interpretación ni sobre el fonograma, sino que tienen derecho sobre sus emisiones. Entonces, ¿qué son los artistas, intérpretes y ejecutantes? Cuando yo tengo una obra, por ejemplo, una sonata para piano de Beethoven, el autor de esa sonata para piano es Beethoven, que tiene, o en realidad tuvo, derechos patrimoniales de autor sobre su obra, porque murió hace más de 70 años, y por lo tanto la obra de Beethoven pasó al patrimonio cultural común, y cualquier persona podría usar hoy día libremente la obra de Beethoven y podría interpretarla, por ejemplo, siempre que respete los derechos morales del autor, o sea, siempre que la toque como la compuso Beethoven, siempre que diga que la obra que está tocando es de Beethoven y no es suya, porque eso no le diga los derechos morales del autor. Entonces, si alguien interpreta la obra de Beethoven, esa sonata para piano, no es lo mismo que la interprete yo, por ejemplo, a que la interprete, que se yo, a Claude de Rauw, ¿ya? Probablemente será mucho mejor la interpretación de Claude de Rauw, y por lo tanto, sobre la interpretación de Claude de Rauw de esa obra de Beethoven, no sobre la obra de Beethoven, cuya titularidad en el fondo es de Beethoven, Claude de Rauw tiene un cierto derecho que se llama derecho conexo de artista, intérprete y ejecutante, por lo tanto, si yo, bueno, si estuviera vivo, porque Claude de Rauw también se murió, pero si estuviera vivo y yo fuera a un concierto de Claude de Rauw, y quisiera grabar esa interpretación, tengo que pedirle permiso. Si yo quiero registrar esa interpretación, tengo que pedirle permiso. Si yo quiero difundir esa interpretación, por ejemplo, si la quiero subir a YouTube, o la quiero poner en un DVD, le tengo que pedir permiso. Si quisiera reproducirla, o sea, copiarla, tengo que pedirle permiso. Si quiero distribuirla y venderla, tengo que pedirle permiso, etcétera, etcétera. O sea, tiene derechos análogos a los que tiene el autor sobre su obra, pero respecto de su interpretación, no respecto de la obra. Aquí vamos a ver que se va dando como una especie de confluencia de derechos, porque si yo quisiera interpretar una obra, cuyos derechos de autor estén vigentes, no la puedo interpretar si no le pido permiso al autor. De momento, para interpretarla tengo que pedirle permiso, pero si el autor me dio permiso, entonces yo sí puedo generar y se generan derechos sobre mi interpretación. Se va generando un flujo de derechos que realmente es un poco complejo, pero es importante, digamos, que ustedes lo tengan claro y presente y concierto. Aparte de los artistas de intérprete y ejecutante, esto es lo mismo musicalmente que en otras áreas. Por ejemplo, un actor, respecto de un guión, también es un intérprete y sobre su interpretación, también tiene en fondo derechos conexos. No es lo mismo que un actor, digamos, muy reputado interprete un guión a quien lo interprete yo. Bien, los segundos sujetos de derechos conexos son los productores de fonogramas. ¿Quiénes son los productores de fonogramas? Son aquellos que tienen a su cargo una producción fonográfica. ¿Qué es una producción fonográfica? En el fondo, la producción de un disco o de un registro sonoro. Y en ese caso, ellos van a tener derechos no sobre la obra ni sobre la interpretación, digamos, de los músicos que tocaron en ese fonograma, que también tendrán sus derechos, pero el artista, intérprete y ejecutante, sino que tendrán derechos sobre el fonograma mismo, o sea, sobre el registro sonoro. Y, por último, las otras personas que tienen, digamos, derechos conexos son los organismos de radiodifusión, que son los organismos de radio y televisión, pero ya no respecto de la obra ni sobre la interpretación ni sobre el fonograma, sino que respecto de sus emisiones. Y, por lo tanto, aquí, tal como dijimos que hay una confluencia entre los derechos de autor y la propiedad industrial, o sea, que sobre un mismo proyecto, sobre el mismo objeto, podían recaer varios derechos de autor, podían recaer derechos conexos, podían recaer marcas comerciales, podían recaer patentes de invención, podían recaer diseños industriales. Al mismo tiempo, dentro del derecho de autor y los derechos conexos, también puede, en un mismo uso, concluir muchos de estos derechos, y, por lo tanto, yo voy a necesitar las autorizaciones de todo el flujo de sujetos de derechos que existen en un flujo determinado. Por ejemplo, cuando yo escucho, digamos, algo en la radio, esa es una emisión, que además, digamos, pueden estar tocando un disco, o sea, un fonograma, cuyo derecho es el productor de fonograma, disco en el cual tocaron ciertos músicos que tienen derecho sobre sus interpretaciones como artista e intérprete ejecutante, y ejecutaron, además, o interpretaron la obra de una persona que sería el autor, que tiene derechos de autor sobre esa obra. Por lo tanto, aquí se va armando todo un flujo que, de repente, es medio complicado de entender, pero lo importante es que tengan la conciencia de que existe toda esta titularidad de derechos, y para yo generar, digamos, un proyecto, tengo que tenerlo en cuenta. Por último, y ya para ir a las preguntas, los quería dejar invitados a visitar el sitio de Derecho de Autor del Ministerio. Yo sé que el Derecho de Autor tiene infinidad de aristas, son muchas las preguntas, es mucho el contenido, y por eso hemos generado, digamos, un sitio, que es cultura.gov.cl slash Derecho de Autor, donde hay preguntas y respuestas, donde hay material, digamos, que ustedes pueden revisar, y también donde hay una guía de Derecho de Autor, que es bastante completa, que abarca prácticamente todas las temáticas, que abarca la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 17.336, pero que está redactada en base a preguntas y respuestas, lo cual, obviamente, hace mucho más accesible, digamos, y entendible, e inteligible, estas materias que de repente son súper enredadas, digamos, y que cuesta tomarle, digamos, el sentido muchas veces. Así que eso, y ahora yo creo que ya podemos pasar a las preguntas, si es que tienen alguna voz. Muchas gracias, José, por este tiempo, y por compartir toda esta información, sumamente valiosa, y que seguro ha sido de mucho interés para todos los participantes. Hay varias preguntas, y vamos a comenzar con Francisca, que no ha mencionado si en el caso de el derecho, o de los derechos de propiedad intelectual, siempre implica una remuneración, y también ella consulta si el pago de esas remuneraciones se hace a través de alguna organización, o es de directo acuerdo con el autor. Buena pregunta, Francisca. Bueno, igual quedó un poco contestada, digamos, en la parte de la autorización, pero una parte la pregunta y otra no, y por eso es bueno hacerla igual, porque efectivamente la autorización puede ser gratuita, o puede ser remunerada, y eso va a depender, digamos, siempre del autor. Ahora, es bueno mencionar que en el mundo de los derechos de autor, existen lo que se denominan las entidades de gestión colectiva de derechos. Probablemente ustedes han escuchado algunas, hay una muy conocida que es la SCD, por ejemplo, que es la que es relativa al mundo de la música, hay otra, por ejemplo, de los actores, como es Chile Actores, hay alguna relativa al mundo del libro, como es Sadel, hay alguna relativa a Imagen Fija, como es Crea Imagen, etc. O sea, cada rubro tiene su entidad de gestión colectiva. ¿Y qué son las entidades de gestión colectiva? Son corporaciones, o sea, son personas jurídicas de derechos privados, pero que necesitan una autorización ministerial para operar. Esa autorización la daba antes el Ministerio de Educación, y desde que existe el Ministerio de Cultura, la otorga el Ministerio de Cultura. Y si yo me constituyo como entidad de gestión colectiva, lo que puedo hacer es representar a un cierto número ya de autores o de titulares de derechos, autores de derechos conexos, siempre que ellos se afilian previamente. ¿Y cuál es el sentido de esto? Si yo, por ejemplo, tengo una radio y quiero tocar música de muchos autores, yo tendría que ir uno por uno pidiéndole cada uno la autorización, digamos, de las obras que quiero tocar. Entonces, para evitar eso, yo voy a la entidad de gestión colectiva y pido una sola autorización por un montón de obras que están dentro del catálogo de esa entidad de gestión colectiva. Entonces, en ese caso, si el autor de esas obras está afiliado a la entidad de gestión colectiva, la entidad de gestión colectiva me puede a mí dar una autorización. Y ahí sí, porque la ley lo dice, hay ciertas tarifas que tienen que estar prefijadas. Por lo tanto, en ese caso, para ciertos usos, las tarifas, digamos, están fijadas y yo puedo recubrir a la entidad de gestión colectiva. Ahora, igualmente, siempre puedo, incluso aunque el autor esté registrado en una entidad de gestión colectiva, negociar directamente con él, en un caso particular, una autorización, por ejemplo, para el caso que los usos, digamos, que fuera de lo que puede ser la entidad de gestión colectiva, por ejemplo, en general, las entidades de gestión colectiva no dan autorizaciones para adaptación, sino que en general para reproducción o comunicación pública, por lo tanto, voy a tener que recurrir igual al autor o al titular de los derechos patrimoniales, o si yo, por ejemplo, quisiera pedirle una autorización en condiciones más favorables, por ejemplo, si es para una cuestión de beneficencia y le quiero pedir una autorización gratuita, puedo recubrir al autor, el autor perfectamente me podría, digamos, dar un trato especial a mí en un caso particular. Muy bien, gracias, José. Como saben, también se habilitó la posibilidad de enviar preguntas antes del inicio de cada una de estas sesiones. Y voy a hacer, voy a leer una de ellas en este caso es de un artesano creador en cuero, específicamente de bolsos. Él consulta si él requiere o es bien valioso el que él pueda gestionar algún tipo de derecho de propiedad intelectual de su producción. Sí, buena pregunta. El caso de la artesanía es un caso bien, bien al límite un poco porque hay ciertas cosas, digamos, que podrían no estar protegidas por derechos de autores en el sentido, digamos, que por la utilidad. En el fondo, a lo que yo me refiero, es que no se puede. Nadie puede apropiarse de una taza, por ejemplo. O sea, todos usamos tazas y cualquiera podría fabricar una taza. Ahora, un diseño particular de una taza podría estar protegido incluso por derechos de propiedad industrial, no solo por derechos de autores. Por ejemplo, como puede ser un diseño, un diseño industrial, siempre que se cumplan con los requisitos. Y desde el punto de vista del derecho de autor también podría estar registrado, digamos, o también podría estar protegido, más que registrado porque no se requiere registro, por derechos de autor. Por ejemplo, si tiene una forma, digamos, original o si, por ejemplo, la artesanía tiene un sello especial, digamos, en algún diseño que tenga, digamos, artesanía, etcétera. Ahora, que yo, digamos, sea titular de eso no me permite impedir que otra persona pueda, digamos, realizar otro bolso en cuero, pero sí no me puede, digamos, copiar mi mismo bolso o sobre todo respecto del elemento distintivo y originales que tenga ese bolso en cuero. Por ejemplo, si trata el cuero, le pone un diseño particular de ese artesano, eso sí está protegido por derechos de autor y en el fondo sí podría impedir, digamos, que otra persona lo utilice. Bien, bien, gracias, José. También tenemos una pregunta que hace Javiera directamente en el chat, en donde señala que cómo gestiona o cómo pide, digamos, los permisos cuando está dentro del lapso de los 70 años post-mortem del autor. Buena pregunta también, porque hay una especie de impedimento como práctico o de problema práctico en el derecho a autor, que es que como no se requiere registro o no se requiere inscribir la obra, por lo tanto, para que nazca el derecho a autor y por lo tanto no hay un registro, digamos, donde yo pueda consultar cuáles son todas las obras que existen y cuáles son sus titulares, porque es imposible. Entonces, muchas veces yo tengo un problema práctico que es cómo contacto a un autor, ¿ya? Y en el fondo está ese problema, digamos, que es como parte de la naturaleza un poco del derecho a autor, pero ahí te puedo dar, digamos, algunas pistas. Cuando yo, como autor, digamos, difundo una obra, tanto por el respeto del derecho moral de paternidad, como también porque la ley establece ciertas presunciones, debería ponerse el nombre del autor con cierta fórmula. La ley, en el fondo, establece que si yo, por ejemplo, cuando publico una obra, se presume que es titular de los derechos patrimoniales de autor, la persona que ponga, usando esa obra, la letra C encerrada en un círculo, junto con su nombre y año de publicación. Entonces, si el autor usa esa fórmula, probablemente yo vaya a saber quién es el titular de los derechos patrimoniales y me voy a poder contactar de alguna forma con esa persona. Una clave. Otra posibilidad también es agotar e ir a la entidad de gestión colectiva, digamos, correspondiente. Por ejemplo, si yo quisiera usar, por ejemplo, una obra musical, probablemente lo primero que me conviene es ir a la SCD y preguntar si la obra que yo quiero usar forma parte de su repertorio. Si forma parte de su repertorio y me van a decir sí, por lo tanto, ellos te pueden dar una licencia, digamos, para su obra, y si no, bueno, vas a tener que averiguar de otra forma cómo llegar al titular. Pero en el fondo, uno ahí va viendo ciertas cosas. Pero ese problema, digamos, problema práctico, porque efectivamente, como la naturaleza del derecho de autor es que se proteja desde el momento de su creación y que no haya un registro, está ese problema, digamos, práctico que muchas veces uno tiene la dificultad de cómo contactarse, digamos, con los autores. Ahí, disculpa, entonces sería la C, digamos, del copyright que vemos siempre, pero con el nombre del autor de la obra, respetando el derecho moral. Eso es para... ¿Con quién o con quién está publicando este... Sí, la C... Es buena pregunta también, porque ahí hay que hacer una distinción. La C es para establecer quién es el titular de los derechos patrimoniales de autor. Eso podría ser el autor, o sea, va a ser el autor en primer lugar, salvo que él haya cedido, digamos, sus derechos de autor. Entonces la C podría, en fondo, aparecer otra persona distinta al autor. Ahora, si yo uso la C, eso es para que yo sepa a quién le tengo que pedir permiso, porque el permiso lo tengo que pedir al titular de los derechos patrimoniales de autor. Si es el autor, o coincide con el autor, será el mismo autor, si es otra persona, será otra persona. Ahora, si fuese, por ejemplo, otra persona titular, y en la C apareciera el nombre del titular y el año de publicación, igualmente, cuando yo difundo la obra, igual tiene que aparecer el nombre del autor en algún lado, porque eso forma parte del derecho de maternidad, que es un derecho moral y ahí renunciar. Por lo tanto, podría bastar con la C y el nombre del autor si coincide en el fondo, que coincidirá en la mayoría de los casos, el titular de los derechos patrimoniales con el autor, o podrá establecerse tanto el nombre del autor como la C con otro nombre, si es que él cedió, por ejemplo, sus derechos patrimoniales del autor. Por ejemplo, en un caso que vi hace poco que me enteré que el dúo dinámico, un caso súper práctico, el dúo dinámico, cedió los derechos de resistiré como a fundaciones, creo, para... en España, cosas por el estilo, por el tema del COVID. En ese caso, por ejemplo, se pondría entonces la C y el nombre de la fundación. Claro, pero solamente si cedió los derechos, o sea, me tinca, pero por tinca, no conozco el caso, que probablemente les dieron una autorización o una licencia, no sé si habrán cedido. Si cedieron... Cedieron los derechos, ¿no? Si lo vi en la televisión española, cedieron los derechos. Ya. Lo que pasa es que también, de repente, como cuando uno ve televisión, y como son términos técnicos, de repente, dicen cedieron, pero en fondo no cedieron, dieron una autorización. Entonces, hay que tener ojo, porque de repente lo que dicen las noticias, digamos, no es como exacto, pero como que a mí me... como que tengo la tincada de que no deben haber cedido, sino que deben haber dado una autorización, pero no conozco bien el caso. Pero si cedieron, efectivamente, y con las formalidades que dice la ley, o sea, por instrumento privado, autorizado, autoritario, instrumento público, hay inscripción en los 60 días de ese instrumento en el registro, entonces sí, efectivamente, la Fundación debe poner su nombre después de la sede. Ok. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José, por estas respuestas. Tenemos una pregunta más que ha llegado a esta especie de buzón virtual que se habilitó antes de estas sesiones. Y tiene que ver con el área del audiovisual. ¿Cómo y dónde se puede registrar un cortometraje en Chile? Bien. Gracias por la pregunta. Primero, hay que tener claro que no es necesario registrar la obra para que exista el derecho a un autor. No es obligación registrar un cortometraje. Ahora, si yo quiero registrar esa obra como cortometraje, lo registro en, o la inscribo en el registro de propiedad intelectual que depende del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio. Y eso lo puedo hacer de manera presencial o de manera online en la siguiente página que es propiedaintelectual.cl. Yo entro a propiedaintelectual.cl que es la página del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio. También le dicen algunos DDI. DDI. y el DDI es el que lleva el registro. Por lo tanto, yo de forma, digamos, online puedo registrar la obra. No piden tantos requisitos. Me parece que el valor varía según la obra, pero no es tan caro hacer una inscripción, digamos, de una obra. Es un porcentaje de una UTM dependiendo del tipo de obra. Eso está establecido, digamos, en la ley y en el reglamento. Pero es mucho más, digamos, fácil y barato que registrar, por ejemplo, una marca comercial o una patente de invención. Muchísimas gracias, José. Tenemos justamente ahora una solicitud a quien han levantado la mano y es Gonzalo Trujillo. Gonzalo, si lo deseas, puedes encender el micrófono y también la cámara y hacer tu pregunta, consulta, comentario en estos momentos. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, mi consulta tiene que ver con relación al otro ítem que nos tocamos con respecto al tema del registro de marcas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo estoy en una disyuntiva viendo el tema de la banda, del nombre de mi banda y a la hora de cortejar este tipo de elementos es súper importante la información para no caer, por ejemplo, en futuros prejuicios, por ejemplo, con otros artistas o futuros conflictos. Entonces, sería importante que nos pudieran a lo mejor dar algún detalle de si tiene algún valor, esto, cuál es la tramitación, por ejemplo, para eso también, porque los artistas y los profesores culturales siempre estamos tomando los nombres, porque muchas veces hay un mercado y hay una industria que está detrás de eso. Entonces, sería bueno tener información relevante acerca de esas situaciones. Perfecto. Mira, ahí Gonzalo nos ha escapado un poco del tema, pero igual vamos a dar una pincelada igual que a ver porque creo que igual es importante. Las marcas comerciales son, en el fondo, es un derecho que protege un signo susceptible a representación gráfica que tiene por objeto distinguir en el comercio productos o servicios. Ya eso es lo que es una marca comercial, un signo susceptible de representación gráfica que tiene por objeto distinguir productos o servicios. Entonces, si tú tienes, digamos, vas a distinguir con un signo que podría ser el nombre de tu banda, por ejemplo, algún producto o servicio, por ejemplo, en este caso podrían ser los servicios de producción musical o de conciertos, organizaciones de festivales, probablemente tenga más sentido en un nombre de un festival, por ejemplo, que en el nombre de una banda, aunque igual se podría registrar el nombre de una banda como marca comercial, pero se registra siempre ese nombre o ese signo a distintos tipos de marcas. Está la marca denominativa que es solo un nombre, la marca mixta que es un nombre o un diseño, o la etiqueta que es un diseño solamente sin ninguna palabra. Uno la pide, digamos, para cierta clase de productos. Existen, digamos, 45 clases de productos o servicios. De la clase 1 a la clase 34 son productos y de la clase 35 a la clase 45 son servicios. Eso significa, digamos, que cada registro que yo hago es por clase. Por lo tanto, yo tengo que definir muy bien cuál es el servicio o producto que yo quiero registrar porque si no, voy a tener que, o sea, nadie tiene que registrar una marca en todas las clases porque sería carísimo. O sea, porque el impuesto se paga por cada clase. ¿Ya? Ahí tienen que evaluar, digamos, si quieren en el fondo distinguir productos o servicios con el nombre de la banda dentro del comercio y si es así, la pueden registrar como marca para una clase específica o para varias clases según el presupuesto que tengan. El registro de marca es mucho más caro, eso sí, que el de el derecho a autor, pero te da una especie de monopolio sobre ese signo para que nadie más pueda usarla en esa clase en que la registraste en esa clase en que la registraste por 10 años. Y los impuestos son son 3 UTM aproximadamente más el valor de la publicación en el derecho oficial que eso no es tan caro, debe ser como 100.000 pesos dependiendo del número de caracteres, pero cada clase tienen que considerar que son alrededor de 3 UTM. Entonces, es más complicado, el proceso es más lento, si alguien, por ejemplo, tiene una marca parecida en la misma clase se puede oponer y ahí se forma una especie de juicio. Es como bien más largo, pero les recomiendo en todo caso que si tienen dudas sobre eso ingresen a la página del INAPI. INAPI.cl es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial encargado, digamos, de la inscripción de las marcas, las patentes, etcétera, porque en general los derechos de propiedad industrial, a diferencia del derecho de autor, requieren del registro para que nazca el derecho. Si yo no tengo el registro, no lo tengo derecho. No es como el derecho de autor que es desde el momento de la creación. Y ahí hay varias directrices y hay, digamos, información que ustedes pueden encontrar donde se establecen, digamos, cuáles son los pasos para registrar una marca, cuáles son las clases, etcétera. Muchísimas gracias, José. Y tenemos una pregunta aquí adicional de Máximo Gómez que nos señala cómo dialoga la legislación nacional con obras de autores extranjeros y cómo funciona el Creative Commons y si tiene de alguna manera alguna validez legal. Muy buena pregunta, buena pregunta. Mira, en materia de derecho de autor hay varios tratados internacionales, ¿ya? El más conocido es el Convenio de Berna, ¿ya? Y la mayoría de los países están, han suscrito el Convenio de Berna y los demás tratados, digamos, en materia de derechos de autor. El organismo de cabo internacional que vela por la protección de los derechos de autor o de la propiedad intelectual en general, tanto de derecho de autor como de propiedad industrial, es lo que se llama la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿ya? Ahí también pueden buscar información respecto a los tratados, etcétera, que existen. Pero, hay bastante uniformidad en los países respecto al plazo de protección, respecto al tipo de derechos, casi todos los países tienen derechos morales y derechos patrimoniales, los plazos de protección son muy similares, etcétera, y además, en estos convenios está lo que se llama la reciprocidad, que significa que si yo estoy suscrito a un convenio, que la mayoría de los países están, yo tengo que tratar de la misma forma a los extranjeros que como tratos a mis nacionales, recíprocamente. Por lo tanto, es bastante, digamos, uniforme la legislación en todos los países y además, el derecho a autor tiene un poco de esa gracia de que además de que no requiere registro en ninguna parte, está unificado el tema y además es en el fondo extraterritorial. O sea, si yo creo una obra en Chile, se protege inmediatamente en todo el mundo, a diferencia de la propiedad industrial. Si yo, una marca comercial, por ejemplo, si quiero protegerla en Chile, tengo que registrarla en Chile y si quiero protegerla además en Perú, tengo que además registrarla en Perú. Entonces, la propiedad industrial es territorial, el derecho a autor es universal y en general la legislación está bastante unificada en la mayoría de los países. Muchas gracias y tenemos una pregunta de Javiera en la que nos consulta sobre la propiedad de un disco, en este caso de su pareja, que está siendo, que es de Chile, pero está siendo distribuido por una casa disquera en Colombia en YouTube sin saberlo. ¿Qué puede hacer en este caso? ¿Qué le protege? ¿Qué consejos le das al respecto a esta situación? ¿Puedo contextualizar un poquito más? Disculpa. Sí, por supuesto, Javiera. Este disco se grabó entre el 2000, entre el 2002 y el 2007. No estamos seguros porque, o sea, fue tan artesanal, digamos, la forma de hacerlo se grabó acá en Viña en el estudio de un amigo de él y es pura música folclórica donde participaron el que grabó tocando el bajo, otro amigo tocando percusión y él haciendo una ejecución como de 10 temas solamente en guitarra, pero en música popular folclórica de acá de estos lados. Y de repente un día nos ponemos a buscar qué pasó, dónde está y me aparece como una lista de reproducción que dice Luis Zataponce y ni siquiera sale el nombre del disco, no dice la guitarra, el disco se llama La Guitarra volumen 1, no sale con el nombre del disco, pero son sus temas que están ahí y yo de hecho me contacté con la casa izquierda de Colombia y me dicen ya bueno, pruébalo entonces, prueba que es de él y nosotros vemos qué hacemos. Pero Luis Goleta en el disco no sale la fecha de realización, traté de comunicarme con la SCD en ese momento no me atendieron nunca y esto no empecé a hablar en el verano. Entonces, ¿cómo probó o cómo probamos que el disco lo grabó él en ese tiempo y que de hecho hasta sale su ex nombrado en los agradecimientos en ese tiempo? Entonces, ¿cómo probamos que el disco es de él? Porque imagínate, lleva años en YouTube y tampoco tenemos idea de cómo fue a dar allá a Colombia si se grabó aquí en Villa. Varios consejos. Primero que nada, el derecho a autor también tiene esa ese problema práctico igual que el tema de buscar en el fondo a los titulares por la naturaleza también por la naturaleza que protege cuestiones que son intangibles y todo y el recuerdo es súper difícil y que se puede dar en todo el mundo la utilización es difícil también la persecución en el fondo de las infracciones primero es difícil detectar si hay una infracción en algún lado y segundo es difícil también reclamar en el fondo de la infracción porque yo para reclamar una infracción en Colombia tendría que en el fondo ejercer una acción legal en Colombia porque en el fondo forma parte en el fondo de esa jurisdicción ahora consejos en general YouTube y casi todas las plataformas ahora y porque están regidas sobre todo por las leyes de Estados Unidos y en Estados Unidos son súper majaderos por eso porque hay normativas especiales si tú denuncias digamos uno puede denunciar dentro de la misma página de YouTube hay canales de denuncia de propiedad intelectual pasa lo mismo por ejemplo en Instagram y etc uno en el fondo hace una denuncia por propiedad intelectual y en general estas plataformas son súper proactivas en bajar el contenido de inmediato porque lo que existe es que se llama hay una institución que también está en Chile en la ley que se llama la limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de internet y eso qué significa que hay ciertas reglas establecidas para los prestadores de internet en que uno en el fondo si cumplen esa regla ellos ya no se responsabilizan de los contenidos que subieron entonces en la mayoría de los casos yo te digo que si hace el canal de denuncia de YouTube y dice en el fondo oye este contenido es mío no creo que te pidan mucho y van a bajar el contenido de una entonces esa es una opción práctica que puedes llevar a cabo y que igual no tiene que ver con la legislación pero sí es una herramienta digamos que puedes utilizar para que se solucione un poco el problema de la práctica si después el problema sigue y todo ahí sí habría que judicializarlo y como en el fondo los infractores están en Colombia habría que buscar en el fondo alguien que te ayudara un abogado que te ayudara y hay que hacer las acciones en Colombia lo cual igual es un problema digamos de la jurisdicción del derecho en general o sea cualquier infracción que yo quiera perseguir en otro país puede tener que ir a las leyes de ese país y ejercer las acciones que están en ese país es un problema práctico pero no hay mucho que hacer en ese sentido bueno ahí vamos a ver entonces qué hacemos vamos a probar con un tema de reclamar porque inclusive dentro de la explicación que me dieron fue que ellos como que el dueño de la casa disquera había recibido todos los derechos de los discos que estaban de la persona que estaba antes como que se murió el papá y yo recibí todos los hijos recibí todos los derechos habidos por haber y vengan a reclamarme más o menos entonces no sé si servirá ahí el el tema de denuncias por YouTube ojalá te resulte pero en general esas denuncias digamos de contenido por el derecho de autor actúan súper rápido ese tipo de plataformas así que bueno ojalá que que funcione vale muchas gracias gracias Javiera gracias a José pues ya estamos justamente en los últimos minutos de este de esta jornada de esta sesión y por supuesto bueno queríamos darle la palabra antes de terminar a José Molina que nos ha estado acompañando durante todo este rato hablándonos justamente sobre derechos de propiedad intelectual un poco para para dar un último mensaje para cerrar la actividad y también vamos a pedir que tome la palabra a Cristóbal Tagle para también un poco cerrar lo que ha sido esta jornada del día de hoy José ya hablé mucho así que dale Cristóbal solamente dejarle invitado a que visiten el sitio que ya les dije que es cultura.gov.cl slash derecho de autor ahí pueden encontrar un montón de cosas útiles que pueden hacer la suya está todo con los derechos de autor al día así que lo pueden usar libremente muchas gracias José bueno yo en nombre de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio le doy la verdad que enorme agradecimiento a José por acompañarnos hoy día ya es como decía al principio su segunda jornada nos estoy acompañando en la mañana también con la Macrozona Norte haciendo esta exposición también muy muy claro a mí por lo menos me queda súper súper claro todo bueno la primera intelectual y derecho de autor la piedra angular muchas veces de los proyectos creativos entonces creemos que es súper importante conocerlo como dice José tener las nociones para entender bien el tema y el día que necesitemos utilizarlo en el fondo hacerlo de la mejor manera posible son herramientas que son importantes en el sector creativo y en el emprendimiento cultural así que nada José muchas muchas gracias por tu presentación gracias también al equipo de soporte a Alex que estuvo ahí gestionando las preguntas y respuestas muchas gracias al equipo de Santiago creativo también que el proveedor aquí que nos está ayudando con toda la gestión y coordinación de esta jornada y dejarlos también invitados para revisar todo el programa mañana tenemos los módulos tres y cuatro correspondientes a regulaciones laborales y presentación de proyectos y fuentes de financiamiento sobre todo para este último que vamos a hacer un énfasis en la ley de donaciones culturales un gran mecanismo para levantar fondos y llevar a cabo proyectos creativos por ahí dejé el link también en el chat ese.cultura.gov.cl slash arroba guión cultura a revisar los manuales tenemos manuales en cada una de estas temáticas también en las cuatro temáticas y cápsulas audiovisuales también de apoyo para comprender de mejor manera estos temas así que gracias a todas las que se unieron se me olvidó dejarlo invitado estamos organizando para la próxima semana el día martes presencial y virtual un seminario de derechos humanos así que si alguien quiere seguir profundizando sobre el tema igual se trata un poco más de experiencias de gente como que está dentro de la materia que clases lo cual puede ser más interesante y de repente más entretenido pueden meterse también a la misma página que les dije y ahí se pueden inscribir también por si quieren participar de ese seminario perfecto nosotros le estaremos también mandando esa invitación por correo a todas las personas que se unieron que bueno le agradezco a todas las personas sus preguntas su participación la verdad que es parte importante de estos talleres contactos con ustedes así que muchas muchas gracias gracias Cristóbal y bueno y muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestro relator José Molina por este tiempo y por la información compartida con todos nosotros esperamos que la sesión haya sido muy productiva para cada uno de ustedes y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en sus realidades y en sus proyectos de nuestra parte nuevamente agradecer por su presencia en el marco del programa Ahora Cultura les invitamos a seguir participando como ya les han adelantado como les han dicho no adelantado les han dicho mañana van a seguir estos con el módulo tres sobre regulaciones laborales y el módulo cuatro presentación de proyectos y financiamiento en horarios de la tarde y por supuesto también les invitamos a seguir revisando y formando parte de las diversas iniciativas impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio los estamos viendo en las próximas sesiones y de nuevo muchas gracias por su presencia participación y sobre todo por el trabajo que están haciendo en Chile hasta luego que estén bien buena tarde abrazos